Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana En el día de hoy mis amores, estaré reaccionando a uno de esos videos que a mí me dejan como que Mmm, como puede ser posible que se coman esas cosas Es de esos videitos que me hacen sufrir, que yo me quedo traumatizada el día completo Si, son de esas comidas extrañas de Guatemala En este caso estaré reaccionando a un video que creo que se llaman estos animaditos tepocates Pueden ser, a ver, resumen, son como ranas mis amores No sé si serán los hijitos de las ranas, saben No sé, yo voy a ver más bien en lo que transcurra el video a ver qué es lo que es Pero es rana, son ranas, si no me equivoco Creo que son como una comida ancestral, una comida de ricos No sé, para nosotros esos animales, por lo menos para mí Yo le tengo terror, pánico, yo lo quiero a mil kilómetros de mí Yo no quiero saber de esos animales, me dan cosa Entonces, este video fue recomendado por un suscriptor Muchísimas gracias, recuerden que siempre dejo el enlace al video original en la descripción Vayan, denle like y suscríbanse en el canal Si no están suscritos, que lo dudo porque el muchacho es muy bueno Antes de continuar mis amores no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y compartir el video que me estarías ayudando muchísimo Así que sin más preámbulos comencemos Les digo amigos que este es un alimento, un ingrediente pues caro de cierta forma A comparación con otras carnes Porque en esta época los tepocates se encuentran en aproximadamente 75 a 80 la libra ¿Se imaginan ustedes? O sea, la libra de pollo está como a 15 quetzales Y los tepocates están como a 80 quetzales O sea, sí, es comida para ricos Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Pues hoy este es el outfit que estoy utilizando Es una combinación medio rara Mis tenis de valenciaga Mi sombrerito de valenciaga también Y mi short de, pues de mi hermano Estoy bromeando amigos Hoy vamos a estar haciendo una actividad súper interesante Que de seguro les va a encantar Estoy hablando de los tepocates Un alimento muy pero súper anhelado Aquí en mi pueblo en esta temporada del año Conseguir una libra de tepocates sale muy caro O sea, a comparación con otras carnes Por ejemplo el pollo, la carne Sale como la quinta Como cinco veces más caro Literal, es como si ustedes estuvieran comprando salmón o langosta Amigos, pues la técnica que vamos a utilizar hoy para pescar Yo traje una canasta Entonces vamos a ir metiendo Porque también se puede hacer con red Miren, mi mamá allá está Allá está, no sé si logran verlo Pero ella sí está pescando con la red Pero en esta ocasión yo no puedo Porque por los brackets Entonces como tengo que meterme la red en la boca Para poder tirarlo y todo eso Entonces, pues me voy a quedar sin dientes el día de hoy ¿Qué son los tepocates? Dirán ustedes Pues amigos, son como los renacuajos de las ranas Es que sinceramente no sé cómo decirlos Porque pues lo conocemos como tepocates Obviamente en español, en mi idioma se dice shmutú Pero o sea, no sé cómo Ah ya, mis amores Aquí también le conocemos renacuajos Pero los renacuajos aquí son pequeñitos Son así Yo no los he visto más grandes Veo que son inmensos Pero bueno Ay Dios mío, señores Vamos a seguir viendo el video a ver qué tal Explicarles Pero como sea, eso no importa Lo que importa es que ahorita voy a empezar a pescar Este es el famosísimo tepocate, amigos Es un alimento tan querido Muchas personas le mandan tepocates A sus familiares que están lejos Que están en los Estados Unidos Porque es un ingrediente que se extraña mucho Y estar lejos pues de casa, amigos Hace que estos sabores los recuerden al calor de hogar Entonces, las personas que están lejos sí lo extrañan Encontré un lugar donde miren esto Solo vean esto Encontré este hoyo Y aquí sí abundan, abundan los tepocates Pues aquí ya está mi mamá, amigos Ella está utilizando la red Porque yo no puedo por el momento Por los brackets Pero... ¡Ay! Ahí está Y aquí está Hay que ver Si ustedes observen amigos Dirán ¡Qué río tan cochino! Pues realmente yo no estoy como en mi aldea Estoy como en otro río Porque este es un río mucho más limpio de lo que hay por allá pero en este caso está así como un poquito oscuro porque en estos días ha estado lloviendo muchísimo entonces por esa razón está como medio chocolatoso agárrense agárrense porque viene un momento quizás para mucho muy sorprendente les digo amigos que este es un alimento un ingrediente pues caro de cierta forma a comparación con otras carnes porque en esta época los tepocates se encuentran en aproximadamente 75 a 80 la libra se imaginan ustedes o sea la libra de pollo está como a 15 quetzales y los tepocates están como a 80 quetzales si es comida para ricos que solo algunos se dan el gusto para comerlos y otros pues tienen que ir pues como nosotros a pescar y pues hacer todo esto amigos ya pescamos lo suficiente entonces aprovechando que ya estamos aquí en la orilla del río vamos a empezar a limpiar los tepocates con este delicioso platillo la delicia que vamos a estar preparando hoy es esta tradicional comida en esta temporada aquí en mi pueblo que son los deliciosos tepocates envueltos en tus acocinados bajos las brasas ustedes no se lo tienen que perder porque es un platillo súper interesante que de seguro ustedes no conocen la primera técnica que vamos a realizar amigos es pelar los tepocates con ceniza por ayudenme con esta duda existencial aquí en guatemala yo sinceramente desconozco por completo si hay otros lugares en donde se consuma se consuma los tepocates entonces por favor necesito que ustedes me digan si son no sé qué departamentos municipios dígame porfa si hay ustedes también alguna vez han visto que si se comen por allá porque nuevamente yo no sé si en otros lados se coman pues aquí en mi pueblo si lo comemos para nosotros no es nada raro amigos es un platillo como cualquier otro y mamá nos va a hacer el honor de pelar aquí la rana amigos sólo encontramos uno y 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 nuevamente vamos agregando sal y esta mezcla amigos ya quedó ahora ya sólo queda envolverlo en la tusa se va amarrando y luego a la disculpen amigos mi mamá me espanto que que había pasado casi tenía algo en la estufa y se le estaba ahí secando se estaba quemando no sé y 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